Música Bríndele una oportunidad internacional a su hijo, inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperu.org Gracias amigos por seguir con nosotros, estamos en Encuentro con la Ciencia. Ahora conversaremos con el doctor Jesús Hurtado Zamudio, ex presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, y por supuesto sigue de congresista, y nos trae una buena noticia, él ha participado en un congreso científico internacional, el séptimo foro mundial de ciencia en Budapest, Hungría, y allí se expuso sobre siembra y cosecha de agua. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es su privilegio. Usted es hermano. Sí, también. Bueno, usted dice que yo, los tres finales años de mi vida, escolar, fue en un colegio adventista. Lo felicito. Como que estamos por ahí con cierta formación, aunque ahora creo en Dios 100%, pero en ninguna de las iglesias. No hay problema, lo más es creer en algo, ¿no? Muy bien, los incas eran pues expertos en el tema del agua, ¿no? Mi pueblo mismo, caray, cada vez que tenemos problema de agua, los alpinos hacen una especie de mina, dependiendo de la profundidad de la mina, sacan el caudal que quieren. Esa experiencia hasta ahora no la utilizan bien aquí de este lado, aunque tenemos el túnel Graton, que nos da 5 metros cúbicos por segundo, que es un río acá. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no hacemos varios túneles de esta naturaleza en la cordillera occidental y tendríamos varios ríos y varios otros valles y pueblos? Usted tiene otras ideas, otra manera de sembrar y cosechar agua. Claro, lo que pasa es lo siguiente, en el séptimo Fórum Mundial de Ciencias fuimos invitados por la UNESCO para hablar del tema central del equilibrio ecológico que deberíamos tener, las energías renovables, muchas cosas, y entre ellas se planteaba cómo podemos solucionar el problema hídrico del mundo. Y claro, el Perú es un caso excepcional, nosotros estamos en el tercer país después de Bangladesh y Honduras que podríamos perecer de aquí a 50 años por falta de agua, porque el 75% de la población del Perú está en la sierra y en la costa, solo un 25% en la selva, pero ese 75% vive del 2% del agua. Ahora esa agua fundamentalmente viene de los deshielos, muy poco de las lluvias, la mayor parte de deshielos. ¿Qué pasa? Como eso ya del año 1970 al 2014 se ha reducido en 42.9%, o sea, los deshielos. Eso significa que de aquí a unos años vamos a estar en una catástrofe por falta de agua. Entonces la pregunta que se nos hizo es qué están pensando, qué se ha hecho en Perú, qué se está planteando. Y aquí teníamos una experiencia maravillosa de un ingeniero que había estudiado en la Universidad de La Molina y que compró un terreno inhóspito allá en la sierra y utilizando la tecnología andina, que es la siembra y la cosecha de agua, logra tener de ese lugar inhóspito un lugar donde hay 7 lagunas, donde hay 36.000 árboles sembrados, donde hay 200 tipos de papas nativas de exportación. En fin, fue un cambio abismal. Ahora, si eso lo multiplicamos por toda la sierra, desde la parte norte de Sudamérica hasta la parte sur, abarcando todos estos países, imagínense la cantidad de agua que nosotros tendríamos y los problemas que solucionaríamos. Ahí tenemos la ciencia aplicada en realidad a la solución de un problema fundamental. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto sencillamente de que el agua que viene de la lluvia tiene que hacerse lugares de filtración, o sea, pozos de filtración. Y como sabemos, el agua una vez tomada ahí puede filtrar por debajo de la tierra, al cual se refiere usted que debajo podía sacarse ríos. Entonces, no hay que perder el agua que llegue, había que sembrarlo. Y luego, por los manantiales que aparecen en las partes bajas, se van formando nuevas lagunas, se tiene otro tipo de producción, se reforesta todo, se tiene otro tipo de microclima, en fin, es todo un sistema de solución. Y este señor, ingeniero César Davila, lo logró. Entonces, yo llevé al séptimo foro mundial de ciencias en Budapest este ejemplo pragmático de cómo la ciencia de los antiguos, unido a las tecnologías modernas, podía dar una solución al problema mundial, al estrés hídrico en el cual nosotros nos encontramos. Ahora bien, pero mire, usted me dice que podemos ser víctimas de este tema del cambio climático, pero yo repito, la cordillera de los Andes es tan grande y es una especie de esponja de agua. Basta con hacer túneles, no es necesario hacer pozos. Túneles son, en realidad, los túneles son pozos horizontales, puede decir, porque cuando uno hace pozos verticales hay que bombear, etc. Pero si hace usted túneles, tiene el agua que está ya guardada, algunos incluso está estancada porque hay bloques de piedra que no les permite salir, represas naturales subterráneas. Ya lo dije, el túnel Graton da 5 metros cúbicos por segundo sin necesidad de hacer otros pozos. Basta un túnel. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que eso es otra de las soluciones básicas y fáciles y que todos los que han trabajado en minas lo saben. Claro, el principal problema de los mineros es que tienen el agua allí, incluso gastan cualquier cantidad de plata para sacar el agua y les permite trabajar. El problema a veces radica en que cierta cantidad de aguas, por ejemplo, no son de uso del consumo humano porque tienen bastante arsénico, en el caso de las aguas que vienen de las minas. Pero eso no indica que hay otras que son posibles de utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos, cuando se estuvo haciendo los estudios para el túnel trasandino, se descubrió que habría tal cantidad de agua que saldría que sería un problema serio para hacer ese túnel, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Entonces, la solución es ponerle unos tubos, ¿no? Y eso aumentaría el caudal del agua del río Rimac y mejor agua todavía. Por supuesto, en Estados Unidos hay tubos de 200 o 300 kilómetros que llevan el agua de un sitio a otro, pero aquí al bajar por los ríos, por los valles, incluso se evapora, se contamina. Usted podría tener agua para las ciudades, de lugares lejanos, donde hay justamente este tipo de posibilidades. Claro, nosotros tenemos algunas corrientes de agua conocidas en todas partes. Por ejemplo, en la quebrada de Huagapo, en Tarma, hay una enorme cantidad de agua que sale. La gente se preguntó de dónde sale esa agua. Y esa agua es muy pura, muy buena, inclusive para el consumo humano. San Mateo sacó precisamente de las aguas subterráneas la pureza del agua que utiliza para producir cerveza, también sacan de la profundidad del agua, de la tierra. Pero la pregunta es, claro, generalmente eso está en la parte baja, pero la parte alta que nosotros tenemos hay que reforestarla. Y para eso necesitamos hacer esta ciencia de cosecha de agua. Claro, y eso permitiría aumentar la cantidad. Estamos hablando de 2.000 millones de metros cúbicos, perdón, 10.000 millones de metros cúbicos al año con ese sistema. Un lago Titicaca más encima de nuestras alturas, de nuestros cerros. Entonces, esa es una parte de la solución. Pero hay que pensarlo seriamente, porque no se trata de un tema que podemos dejarlo de lado. El tema del agua va a ser un tema de crisis mundial. Lo felicito, congresista. Me da pena nomás decirle que 5 años de gobierno actual ha sido imposible establecer un sistema, primero que no se cumplió con la promesa del Ministerio de Ciencias y Tecnología, y segundo que no se ha establecido la carrera del investigador que hubiera permitido el regreso de mucha gente. Hay sistemas de beca de 2.000 dólares al mes por dos años que no ha funcionado, pero no puede funcionar con una persona que tiene su doctorado en extranjero. Va a regresar aquí por dos añitos, a 2.000 dólares, después no se sabe qué hacer. Han venido algunos, pero muy poquitos. Sí, bueno, estamos buscando eso. Y los que han venido, la mayoría son gente que estaba acá. Sí, sí, claro. Hemos presentado el proyecto de ley que ya está en discusión en la Comisión de Ciencia para la creación de los cuerpos de científicos nacionales. Este cuerpo de científicos nacionales, estamos poniendo ahí que lo mínimo que debería recibir de sueldo es 30% más de lo que gana un ministro de Estado. Y no es mucho, o sea, porque no, vamos a tener miles, miles de científicos, pero pagar el 30% de lo que gana un ministro de Estado, estamos hablando aproximadamente unos 40.000 soles. Y eso sí sería, digamos, para muchos científicos que están fuera ahora, que en estas épocas de crisis en algunos países, podrían venir y apoyarnos en este trabajo. Porque aquí lo que nos falta es bastante masa crítica. Y yo lo felicito, sobre todo por el trabajo que usted está haciendo con los niños, que ahora son jóvenes, investigadores. Y yo hablaba con el ministro de Educación y con Mora también. Todo lo que estamos haciendo en las universidades, estas leyes no van a solucionar el problema. Si no hacemos como hace Modesto Montoya. O sea, si no creamos una masa crítica desde la edad temprana, esa capacidad crítica, cuestionante, que analiza los temas, nunca vamos a tener científicos nosotros. Ahí hay que empezar a trabajar. Mientras no tengamos una visión de futuro y trabajemos para nuestros nietos, no me importa qué ley universitaria se haga. Porque eso ya es al final del proceso. Cuando ya lo tenemos malogrado, cuando los chicos han sido castrados en su proceso de repetición de datos en la secundaria. Entonces necesitamos eso. Por eso, mis felicitaciones y también por estos programas, que lógicamente llevan a la gente a pensar un poco en algo que es trascendental. Por no aplicar ciencia en el Perú, estamos perdiendo 122 mil millones de dólares al año. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Ricardo Palma y a la Universidad Nacional de Ingeniería. A la Universidad Ricardo Palma. Y la única son las instituciones que nos apoyan. Y esperemos pues que el Congreso apruebe por lo menos esta ley que aparentemente podría ser la ley de la carrera del investigador. Gracias, congresista. Muchas gracias. Regresamos.